Si uno va a comprar, va a comprar para comer, así que vienen ya con hambre, lo que busco yo. Gente hambrienta, fame, fame, encima gratis, ¿qué queréis? Hay un mercado por aquí. Perfecto. Que las señoras mayores siempre son las personas más majas. Lo que te voy a hacer ahora mi berenjenita. Tira finitas, ¿eh? O como salga. Y vamos a freír. Pues vamos a cortar esta fruta llamada tomate. Precalentar el horno al máximo, solo arriba. Cinco minutos. La sacamos del horno, la dejamos templar cinco minutos y lo voy a ver ahí. Bueno, oye, gracias por llevarme, ¿eh? Bueno, más barato que un taxi. Cortamos por la mitad la lasañita de berenjela y empezamos el viaje. Mirar qué brillo, ¿eh? Más que todo Hollywood, este paseo de la fama, no de la fama. Mira aquí. Oye, pues nada, Nicole, he llegado, ¿eh? Loco, te cambio de berenjela y pruebe jamón a ti, ¿eh? Y a ti por la trucha. Pues oye, salgo ganando, ¿eh? Pero este, este, este tiene hambre. ¿Quieres probar uno? Sí, hombre. Oh, este es buena gente. Mira, espero que te guste, si no, miente, por favor. Joder, qué bueno que está hoy. Joder, eso no te quiere. Qué bueno está, tío. Gracias. ¿Alguien quiere sanduichitos de berenjela parmesana? Hecho por mí que soy famoso, rico y guapo. Aquí con la bandejita tampoco sé cuánto voy a aguantar yo. Así que a Vilar, porque me lo como yo. Por ustedes, ¿eh? Venga, vamos. I wanna live fast, look hard. La señora, ¿tiene hambre? No me voy a envenenar. ¿Puedo coger uno? Yo no le aseguro nada, ¿eh? Luego firmará un papelito que me deja libre de todo. Gracias, ¿eh? ¿A quién hay que votar? Nicole, cocinero, que mola. Se ha alegrado la mañana hoy. Venga. Buen día. Chao. Bueno, pues suscribiros al canal, dejad los comentarios aquí abajo y nada, hasta otra. Yo sigo con mi misión, hacer feliz a la gente y un poco molestar, que no está mal. Bueno, y todos esos artistas callejeros también, ¿eh? Mimos, músicos. ¿Quieres comida? ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Me pegas? No, por favor. Me he hecho con mis manos. Limpias. ¿Tienes hambre, señor? ¿Tienes hambre? No, no, yo no soy comestible. ¿Me quieres? Sí, sí me quieres. Dios mío, cuántas bocas que hay para darle a comer hoy. Vamos, vamos. Dios mío. Dios mío.